qué tal hoy es uno de esos días en los que os propongo un ingrediente para que lo probéis porque es muy probable que nunca hayáis cocinado el trigo como lo vamos a preparar hoy de hecho todavía no sé cómo lo vamos a preparar pero sí sé que el día antes hay que hacer lo que vamos a hacer ahora mismo ya os digo el trigo pues consumido casi como una legumbre más que como un cereal es poco habitual aunque hay platos clásicos en almería en murcia también en la comunidad valenciana se suele cocinar el trigo como un cocido y es lo que vamos a hacer hoy yo lo que todavía no sé es si mañana porque lo tenemos que dejar una noche reposar voy a hacer o ese cocido de la zona de levante o algo más interesante e internacional bien lo que vamos a hacer primero es hervirlo así que hoy al fuego abundante agua gas y cuando rompe hervir añadimos el trigo ahora removemos hasta que recupere el hervor y pasados 10 minutos apagamos el fuego cubrimos y dejamos hasta mañana ya es mañana fijaos como se ha hinchado el grano y ahora vamos a escurrir lo bueno vamos a escurrir bien y lo volcamos aquí mismo bien ayer os decía que no sabía si hacer una receta de un guiso o una internacional la internacional era el trigoto que me enteré por twitter gracias a un tweet cuando puse que tenía trigo que me parece una maravilla ahora mismo esto no sé no he probado pero tiene buena pinta bueno pues un trigo otra es un risotto con trigo y por eso lo estamos haciendo en el día internacional del día que dedicamos a la cocina internacional y vamos a empezar vamos a hacer las dos recetas Un guiso que me voy a inventar, ya sabéis que los guisos, hay varios guisos tradicionales a base de trigo, pues con garbanzo, con carne de caza, con carne en salazón, pues costillas en salazón y demás. Pero yo voy a hacer un guiso a base de pollo y conejo. Y lo primero que voy a hacer, como necesito caldo para los dos, es un caldo de pollo. Así que voy a empezar, voy a poner solo, tengo aquí una carcasa troceada, ya sabéis, los huesos sobrantes de un pollo y algo de verdura, poquita. Vamos a empezar esperando una zanahoria. Bueno, me acabo de arrepentir. Voy a empezar sofriendo la carcasa de pollo y para ello, olla al fuego, aceite, un buen chorro, que cubra toda la superficie. Así, fuego. Vamos a salpimentar la carcasa. Y cuando el aceite coge color, lo añadimos. Dejamos que se dore bien y ahora sí, vamos a pelar la zanahoria. Hoy estoy poco hablador, a ver si me animo. La verdad es que es una suerte poder contar con los comentarios de YouTube que me dicen, oye, pues he hecho pruebas de formato. Es decir, he ido subiendo vídeos para ver qué opina la gente del formato. Lo que pasa es que no he dicho que era para televisión. Y claro, este formato para internet se hace larguísimo y aburridísimo. A ver, tenemos aquí la zanahoria. Pero ya os digo, tengo feedback de gente que dice, esto es absurdo, se hace eterno. O gente que incluso dice, oye, pues me hace gracia verte hablando a cámara, se hace más cercano. Bueno, hay comentarios para todos los gustos. Ya veis que hago cortes toscos. Me gusta la palabra tosco. Es muy de libro de recetas. No es más que decir, que es en trozos grandes o... En trozos toscos. Poco importa, la verdad, porque ya os digo que luego esto se va a colar. Estuve discutiendo con mi padre, bueno, discutiendo. Me decía que el hecho de que se chafaran los ajos es por la interacción de la carne con el tallo. Y lo he leído. La verdad es que, pues tiene sentido, ¿no? El hecho de que interactúen ciertas sustancias que hacen que el ajo sea más o menos aromático. Pero vamos, yo históricamente he chafado el ajo para desprender la piel. Aunque en esta ocasión, la verdad es que es para caldo, nunca lo pelo y siempre lo machaco. A ver... Pero mi idea era porque sueltan más sustancias. Voy a poner también una añora fresca. Vale, que el otro día encontré en el mercado. Y me pareció buena idea. Tiene un olor súper fresco. Así que la voy a poner. La podéis sustituir o por pimiento rojo o por llorada seca. A ver, para completar voy a poner aquí mismo unos granos de pimienta y unas hojitas de laurel. Y ahora lo meto todo con el pollo. Removemos. Hay que ser enérgicos para despegar las sustancias que se hayan podido pegar en el fondo. Os lo digo siempre. Seguro que si lo habéis dejado el rato necesario, han caramelizado sustancias en el fondo. Cuando empieza a sudar la cebolla, suelta líquidos y facilita que se despegue. Y cuando ya está pochada la cebolla, bueno, y el resto de verduras, añadimos una copa de birranzi, lo que se conoce como vino añejo, que es un vino de licor que tiene 17 grados de alcohol. O sea que nos interesa subir el fuego para que se evapore el alcohol. Ok, pues subimos el fuego y añadimos el birranzi. Es una copa aproximadamente. Otra vez despegamos sustancias. Dejamos que se evapore hasta que quede prácticamente seco. Y llegado ese momento, cubrimos de agua. Seguimos con el fuego a tope para que rompa el hervor. Vamos a poner un poquito de sal. Y ahora cuando rompe el hervor, suelta la espuma, la tenemos que retirar. Bueno, trata de descartar solo la espuma. Los restos de ingredientes hay que dejarlos. Bien, ya está desespumado. Ahora para no liarnos, vamos a hacer primero el guiso y después el trigoto. Y para el guiso tengo medio pollo troceado en trozos bien pequeñitos. Lo mismo un conejo en conejo. Lo mismo en conejo. Un conejo, medio conejo troceado también en trozos pequeños. Y voy a utilizar una cebolla, cuatro dientes de ajo y cuatro tomates. Empezamos como siempre. Bueno, como siempre no. Vamos a empezar con la cebolla. A ver. A ver. He olvidado comentar que el caldo lo dejamos, lo ideal serían, pues, un par de horas. Pero no lo vamos a dejar un par de horas. Lo vamos a dejar mientras preparamos el resto de cosas. Yo diría que mínimo es una hora. Y, pues, si llegáis a dos, pues mucho mejor. Y, pues, la vamos a poner directamente en la olla. Vamos a ponerla al fuego. A ver, es que son dos ollas enormes. Y, pues, la vamos a poner la cebolla. Fuego. Y ponemos la cebolla. Salpimentamos. Y removemos. Vamos ahora a por los ajos. Me han sugerido que me haga un guión. No, que para estos tiempos en los que estoy cocinando, pero no aporta una información muy relevante. No, pues, eso. No, estoy pelando los ajos. Igual ya os he contado 20 veces por qué se machacan o por qué no. Y, pero, no sé, yo prefiero ser más espontáneo. Probablemente, de esta manera también soy más aburrido. Porque, no sé, me dicen, oye, pues coges y miras en Wikipedia el origen de la receta. ¿No? Que eso sería interesante de explicar. Seguro. Seguro que sería interesante. A mí no podéis buscar vosotros. No pasa nada. No, pero, no, en serio, lo de tener guión, aparte que sería un trabajazo y que luego también me invento las recetas. Por ejemplo, esta es una mezcla de recetas con la peculiaridad que voy a usar, que voy a usar trigo. Pero, pero, no sé si tendrá, no sé ni cómo llamarla. Picamos el ajo. También toscamente. Y lo añadimos. Ya tenemos la cebolla. Y ahora añadimos el ajo. Removemos bien. Bien, ahora vamos a salpimentar las carnes. Ya sabéis, medio pollo troceado y medio conejo también troceado, bien salpimentado. Igual hubiera sido mejor añadir primero la carne y después la cebolla. Pero me aburre hacer las cosas siempre igual. Y mientras coge color, que no calor, vamos a rallar los tomates. ¿Qué os iba a decir? Estaba yo aquí pensando, ahora les diré que no sé qué. Me acaba de ir el santo al cielo. Ah, bueno, que este tipo de ollas se suelen pegar. Pero, es bueno que se peguen. Ya os digo, siempre os hablo de las sustancias que carmelizan en el fondo. Con una sartén antiadherente, por ejemplo, eso no pasa. Entonces, ¿os va bien? Rallamos los tomates. Supongo que vais entendiendo que hay que hacer más caso a lo que digo que lo que hago. Porque ahora, con la carne bien sofrita, tiene que tener un buen color, entonces añadimos el tomate. Removemos. No sé si se habrá visto o os habréis fijado, pero están los higadillos del conejo. Que aunque luego no os los queráis comer, vale la pena el saborcín que dejan. Bueno, como veis, removemos. Vamos a esperar hasta que se nos evapore el agua del tomate. Y llegados a ese punto, vamos a añadir el caldo. Pues no os lo vais a creer, pero le ha costado unos 10 minutos secarse. Y a fuego, un poco cañero. Bueno, cañero, 8 de 10. Bueno, ahora veis, estoy cogiendo caldo, procurando solo coger caldo. No cojáis los trozos de verdura ni los trozos de hueso, que no nos interesan. Como veis, lo cubrimos bien de caldo. Tampoco mucho. La idea es que quede todo sumergido, pero al final nos interesa que sea un guiso más o menos espeso. Y el momento de añadir el trigo, voy a añadir la mitad porque nos queda el trigoto. Allá va. Distribuimos. Y esto va a estar en 20 minutos. Voy a poner el termostato. Y pasados los 20 minutos, apagamos, retiramos del fuego. Tiene buena pinta. Y vamos a servir. A ver. Voy a poner más cerca esto. Ah, sí. Primero, un poquito de carne. Y ahora, salsa con trigo. Voy a coger una cuchara. Y voy a probar qué tal el trigo. Está muy sabroso. Tiene una textura elástica, chiclosa. Pero sabe a trigo. Y no está crudo, vamos. Que es una buena idea. Que repetiré. Ya tenemos que hacer... Cansado, eh. Creo que voy a descansar un rato. Y luego vengo... Luego sigo haciendo el trigo. Bueno, ya he descansado. De hecho, he estado disfrutando del guiso de trigo. Y la verdad es que me ha gustado. Lo voy a repetir. Y bueno, os he dicho que continuaríamos con un trigo. Un risotto a base de trigo. Y vamos a utilizar la técnica habitual para hacer un risotto. Empezando por picar la cebolla. Bueno, como veis, además de la cebolla, tenemos ajos. Tenemos el parmesano, mantequilla, un vaso de vino blanco. Y he colado el caldo. Lo tenemos ahí. Y está sirviendo. Está a fuego muy lento. Porque ya llevaba bastante rato. Pero es importante que cuando lo añadamos, en este caso no es al arroz, sino al trigo, esté hirviendo. Esté ya caliente. No tenga que coger temperatura una vez puesto. ¿De acuerdo? Y yo solo he visto hacer a un italiano el risotto. Lo que no significa nada, ¿no? Porque estoy convencido de que hay muchísimos italianos que cocinan mal, ¿no? Es igual que en todas partes. Picamos la cebolla. Como veis, un corte en trocitos muy pequeños. Bien. Cebolla bien picada. Vamos con los ajos. Bien, pelados y picados. Tampoco le falta ser muy preciso. Unos cortes. Antes de ponerlo al fuego. Aceite. Un buen chorro. Fuego. Y añadimos cebolla y ajo. Uno. Y dos. Meneo. Salpimentamos, como siempre. Distribuimos bien. Y dejamos pochar. Voy a añadir una... Un chile. Bueno, una guindilla fresca. No es algo que sea habitual, pero... Pero me apetece darle un toque de alegría. Vamos a picarlo bien. Vamos a hacer un corte finito. Y al fuego. Y aquí ya voy un poco más perdido. Porque en principio ahora se empieza a hidratar el arroz. Pero claro, el trigo ya lo hemos hidratado con anterioridad. Lo cual yo creo que voy a subir el fuego un poco. Y voy a incorporar ya el vino. Y ahora a remover. Cuando ya se ha evaporado el vino, que pierde todo el alcohol. Entonces empezamos a añadir cazos del caldo. Vamos a ello. Bueno, aquí hay un poco de caldo. Y hasta que se consuma, voy a aprovechar para preparar los dos últimos ingredientes, que son mantequilla y parmesano. Lo rallamos. Bueno, creo que con esto será suficiente. Y antes de añadirlo, vamos a asegurarnos de que nos queda algo de caldo. De que no está muy seco, porque eso va a ser la salsa. Añadimos la mantequilla. Vamos removiendo. Y ya es momento de añadir lo último, el parmesano. He hecho poquita cantidad, pero después de lo que he comido, y teniendo en cuenta que no me gusta nada tirar comida, creo que ha quedado clara la idea. Podéis dejarlo más seco si queréis. A mí me suele gustar cremoso. Vamos con esta segunda cucharada. Y bueno, esto ya está. Ahora os dejo ahí los ingredientes. Y nos vemos... ¿Hoy qué día era? ¿Internacional? Bueno, nos vemos mañana. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!